A mediados del siglo pasado, la enseñanza estaba bastante diseminada en el municipio de Avante y Ciervena. Si bien el mayor número de espacios docentes se concentraba en Gallarta y en muy diversos lugares, como los bajos del Ayuntamiento, el edificio conocido como La Perrera, la Casa Villanueva, el Centro de las Hijas de la Cruz o el Patronato Pío X, o Colegio de la Salle o de los Frailes, existían numerosas escuelas de barrio en los alrededores, como las de Triano, Las Calizas, Cotorrio, El Campillo, San Fuentes o La Balastera, por citar algunas. En las décadas previas, el municipio de Avante y Ciervena había experimentado un notable aumento demográfico como consecuencia de la intensa actividad industrial de la comarca y la oferta educativa del municipio se veía ampliamente sobrepasada. La estructura educacional existente, a duras penas, podía ofrecer unas mínimas prestaciones para tantos alumnos, quedando incluso en ocasiones algunos jóvenes sin escolarizar por falta de medios, por lo que se hizo necesaria la construcción de un nuevo centro, con capacidad para afrontar la gran demanda educativa que requería el municipio y que centralizara y mejorara la precaria enseñanza existente. En términos municipales, se pensó desde un comienzo en el barrio de Gallarta como el emplazamiento más adecuado para el nuevo colegio, ya que era, y sigue siendo, el barrio con más población de Avante y Ciervena. Aunque por otra parte, existía otro problema. Por aquel entonces, Gallarta, en su ubicación original, estaba abocada a la desaparición debido a la profusa actividad minera, y se comenzaba a planificar el asentamiento del nuevo Gallarta. Inicialmente, se decidió que el lugar más adecuado para el nuevo núcleo urbano gallartino sería lo más alejado posible de la actividad minera, y se optó por la zona conocida como Cerro del Casal, en el límite con Sanfuentes. De hecho, unos años antes, en 1964, se decidió la construcción del ayuntamiento en ese mismo entorno, junto al colegio, previendo que esta zona pasaría a ser el nuevo centro neurálgico del municipio a corto plazo. Sin embargo, surgió una fuerte oposición vecinal al traslado del pueblo. Para los gallartinos, Gallarta llegaba hasta el conocido como Caserío de la Rieta, y más allá de dicho punto, empezaba Sanfuentes. El que el grueso de los gallartinos, como consecuencia de las prospecciones mineras, tuviera que irse a vivir a otros barrios aledaños, como el Ciudad de Sanfuentes o las Carreras, o incluso a otros municipios, como Zorroza, había colmado ya la paciencia de un pueblo que no estaba dispuesto a permitir más imposiciones en ese sentido. Gallarta tenía que seguir estando en Gallarta sí o sí. Como las escuelas de Gallarta estaban ya derruidas, en ruinas, por la cosa de que habían tirado el pueblo, las escuelas y el ayuntamiento y el fontón que yo conocí, lo antiguo, pues aquello estaba ya, estaba que se caía. Entonces ya el colegio, pues decidieron hacer un colegio ahí en el Casal, que ahí hubo sus pros y sus contras a la hora de construirlo, sencillamente porque, claro, siempre se tira para la tierra, como se suele decir. Y ahí el alcalde que estaba entonces en el ayuntamiento, pues era de Sanfuentes. Y entonces más o menos decidieron hacerlo ahí, lo mismo que el ayuntamiento, ahí en el Casal. Yo creo que internamente en el ayuntamiento en aquellos años tomó una determinación de ampliar Gallarta para que el ayuntamiento y la escuela del Casal entrarían dentro del marco de la... Y se podía hacer, se podía hacer, parece. Eso no nos enteramos casi en el pueblo, pero creo que sí, porque luego nosotros nos hemos encontrado datos dentro del ayuntamiento de qué asistidos. Es que yo no sé si por ley, en aquella semana se exigió, si se modificaba un ayuntamiento o si se construía un nuevo ayuntamiento, tenía que ser en el núcleo más amplio del municipio. Creo que existía una ley de eso. Era, pero eran las zonas donde se podía construir y desarrollar el... Aquello era esa muerte y como esto iba muriendo poco a poco, pues había que trasladar Gallarta y coger lo que es el Cerro de América, era un futuro, pues lo que sea, hechos todas las viviendas. Fruto de la exportación minera que va avanzando, es decir, el pueblo va desapareciendo y hay necesidad de llevar, pues tanto como el ayuntamiento y otros servicios y equipamientos más hacia la zona de, digamos, de la Nacional 674, hacia esa zona. Y, en fin, por eso se lleva allí, bueno, fundamentalmente, porque había que construir, es decir, lo que se tiraba había que reponerlo. Y, bueno, en ese periodo hubo, efectivamente, situaciones de mucha discusión en relación con el tema de por qué se llevaba allí. Como es decir, los gallartinos eran gallartinos y los de San Fuentes, pues también tenían su proyecto de orgullo, ¿no? Se ha sido siempre un poco... Así pues, se evitó el desplazamiento del centro urbano, pero la ubicación del colegio ya estaba decidida y, como tal, se comenzó su construcción, inaugurándose en 1966. El nuevo edificio, con forma de T visto en planta, albergaría a niños en edad escolar de la zona y, con posterioridad, también daría acogida a los más pequeños o parvulitos que, durante un tiempo, siguieron yendo a las escuelas de barrio, como San Fuentes, por ejemplo. La pujanza económica de la comarca suponía un atractivo para mucha gente que veía como aquí tenían más y mejores posibilidades laborales. Pues yo salí de mi tierra sin necesidad porque yo, ciertamente, salí ya con las oposiciones aprobadas allí, ¿verdad? Vine ya con la plaza, con la plaza fija. Y lo mío, pues, fue decir, pues vamos a una experiencia de la vida, salir de León para otras zonas, pues, ¿qué te diría yo? Pues, pues, más, más desarrolladas. Sencillamente, sencillamente porque hay provincias que los maestros estábamos limitados prácticamente a andar de pueblo en pueblo y aquí, digamos, de Asturias, de Vizcaya, de Madrid, de Barcelona, pues son pueblos grandes con otra vida. Estuve en las de... Ahí en las escuelas de San Fuentes, las de Barriada, que se llamaban, ahí estuve un año y al año siguiente ya pasé al grupo, al grupo del Casal. En sus inicios, el centro fue un colegio moderno e innovador en cuanto a su construcción, pero en ocasiones carecía de medios necesarios para poder ser aprovechado al máximo. El Casal era un colegio con unas grandes deficiencias. Se había hecho una escuela más o menos moderna y no se le había dotado de la infraestructura que necesitaba. Por ejemplo, el Casal se hace a kilómetro y medio del pueblo, porque vivíamos todavía allá arriba, cuando se hizo el Casal. Y los niños no tienen un transporte. El pueblo todavía no se había trasladado a donde está ahora. El Casal quedaba como una isla y en el Casal, efectivamente, que no era Gallarta. El Gallarta antiguo desaparece. O sea, antes de tirar el ayuntamiento, las escuelas, que si ya digo, estaban todas en la misma zona, antes de tirarlo, tienen que hacer un colegio. Y como lo que estaba previsto es que fuera el pueblo que fuera para San Fuentes, o sea, para donde está, es por lo que hicieron en aquella zona el ayuntamiento y las escuelas. Y quedó el ayuntamiento y las escuelas allí. Y ya va un poco a desamano. Se quedó muy pequeño, porque hubo cuatrocientos y picos alumnos. Entonces, si hubo aulas, hasta en los pasillos. Y en las casas, ya la habilitaron en el segundo piso de las casas, esas que han tirado hace un par de años, también había aulas. Se quedó sin servicios, porque todo estaba jugado por aulas. Por aulas, sí, todo eran aulas. Por los primeros años de funcionamiento del Casal, ya el gimnasio se emplea como comedor. Se instalan en las duchas las cocinas, en los vestuarios las cocinas, y lo que era el parquet, que tenía parquet en el suelo, fue el comedor. Era indecente, de sucia. Pero no se hacen prácticamente ni una obra. O sea, se quedan ahí los tabiques como están, se tira uno, porque se juntan dos duchas para meter ahí la cocina. Pero aquello es... Aquí cuando vinimos, estaban las cosas que se hacían. No había nada más que cuatro trastos por ahí, un encerado colgado. Fíjate que no había ni tiza. Me mandaban a mí, Berjamín y don Genaro, a ver si había alguna obra por ahí para traer cachorros de escayola para pintar. Qué libro, cuando aquello no se usaba ni libro. Yo venía a la escuela con un cuadro y un lapicero y ya me lo valía. Y luego en la escuela nos daban... No, no, nos daban una de cicopedias que te daban en la escuela. Te daban una, pero no había para todo. Daban igual a diez, cuando veían lo que te ponían ahí, se lo tenías que pasar a los otros. Había entrado casi desde hace cuarenta años por ahí. Los medios pedagógicos eran nulos. O sea, era igual que la otra estructura. Tenías que llevar todo el material de casa porque allí no había ni cartulina, ni papeles, ni libreta, ni nada, de nada, de nada, de nada. O sea, era... El centro ya es deficitario desde el primer momento. Cuando empieza a crecer, cuando las escuelas de San Fuentes se incorporan todas al casal y la ley de educación obliga hasta los catorce años, es que ya no quedan ni olas vacías. ¿Qué se hace? Pues dividimos el salón de actos en trocitos. Yo llegué y a mí me tocó un trocito del salón de actos para dar clase. Por cierto, me tocó el trocito del escenario. De manera que yo tenía mi clase a dos alturas. Unos estaban en el escenario y otros en la parte de abajo. Esa era mi clase. Y claro, la altura del aula era doble, era de los pisos. Las primeras roqueras las cogía allí porque la voz se perdía en aquellas alturas. Hablabas y los niños ni te oían. Ni te oían. El centro comienza su andadura aglutinando a la gran mayoría de chavales en edad escolar de la zona. Y como en todo inicio, la ilusión es palpable. Con una estructura interna en cuanto a funcionamiento funcional, pero rígida y heredera del antiguo sistema educativo, se van sucediendo los primeros cursos. Fue una cosa para nosotros y para los alumnos fue una cosa muy buena el juntar a todos los niños que venían de Gallarta y de San Fontes y distribuirlos por edades. Fue el trabajar mucho mejor porque nosotros íbamos dos del casa de ahí de San Fuentes, de las escuelas de San Fuentes y de Gallarta venía Doña Esperanza, venía Irene, venía Genaro, venía César, venía Jesús y venían dos parvulistas. Entonces ya se distribuyó la gente por edades. Y entonces estaban separados los niños de las niñas. Yo tenía niños 54 y la maestra llevaba 47. Con eso estuvimos trabajando el año anterior, más o menos. Entonces al llegar ya al colegio ya se distribuyeron por edades. Entonces el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo pues entonces los tenías todos juntos los que te tocaran, ¿verdad? Entonces ya se distribuyeron y ya tenías un curso que decíamos. Así era cómodo trabajar y se trabajaba. A mí lo que me llamó muchísimo la atención fue que había un montón de baterías. En la planta abajo había un montón de baterías. De la perrera que no teníamos ni baterías. Cuando tenías ganas de mear, salías afuera y meabas ahí en la pared. Y de repente encontraste eso y luego claro. Y las aulas que tenía que eran muchas. Las aulas, claro, unas aulas chiquitinas de madera carcomida a de repente cemento con unos ventanales enormes de grande o sea, con luz fluorescentes un montón de fluorescentes que eran así. Claro, porque las otras cuando llegaba el invierno no había ni torta. No había ni torta porque había una lámpara de mala muerte y claro, aquello pues con los ventanales ya entraba mucha luz incluso en invierno. Y luego las fluorescentes aquello era... Yo venía de San Fuentes hicimos dos años allí en Parvulitos que éramos cuatro niños y de repente ir al casal y nos encontramos ahí con cientos de niños de muchos cursos y hasta un pago de GBA que era una ciudad para nosotros. Nosotros salíamos corriendo de la escuela para pillar el autobús. Se llenaba el autobús, llenaba, en los asientos nos ponían a tres, en asientos de dos, llenaban el pasillo. Cuando se llenaba salía el autobús y el que no pillaba el autobús íbamos andando. Yo me acuerdo una vez que paró íbamos tan abarrotaos ahí así que paró en la primera de la de Cotarro, paró y abrió la puerta de atrás y salimos disparados cinco o seis. Se marchó el autobús y nos fuimos andando para casa, que no existía la normativa ni entraba en la cabeza de nadie que eso era tan reglamentado como ahora. En cambio, los niños de San Fuentes como no teníamos autobús nos pusieron un policía municipal para cargar la que era nacional. Sí, en el bar de la marra ahí no se ponían la que era la nacional 634 cuando era la nacional 634 con ese tráfico de ese volumen de camiones, autobuses, era bestial. Era una frontera natural que teníamos entre... Bueno, natural. Era una carretera que teníamos ahí que nos separaba de la civilización. A nivel del colegio también, los colegios ahora por normatía hay que estar cerrados. Nosotros lo cerraron, lo vallaron, lo vallaron estando nosotros allí y aún no sé qué curso, ya sería quinto o sexto y anteriormente toda la urbanización del cerro, por ejemplo, que no estaba construida, era una campa, todo eso, nosotros cuando era el recreo nos subíamos por ahí, nos subíamos al cerro, nos íbamos hasta la mitad de Vallarta. Las pizarras con la tiza y los cepillos que algunas se salían volando. Sí, sobre todo el chico. Pero los troces no es así. En la mesa 4 o 5, raso y más cepillo. Y los mapas de cartón, esos gigantes inmensos, yo lo voy a empezar, los del rollo de bajar. Los mapas de Castilla la Nueva y Castilla la Nueva. Castilla la Nueva y Castilla la Nueva. Para lo que era aquella época, había cosas que no estabas acostumbrado, por lo menos. Igual no podías comparar con alguna, un colegio privado, como puede ser en el que mismo otro, o sea, la Cilecu o así, que tiene muchas más. De hecho, no tenemos un equipo de ajedrez y cuando íbamos a esos colegios privados no estábamos todavía. Las mesas que tenemos nosotros, había alguna antigua todavía que tenía, tenía el sitio para el tintero de pluma, ya que eran antiguas. De hecho, cuando cambiaron las mesas, a mí, Víctor, que era conserje de aquellos años, yo me traje una silla y una mesa para mi casa. Sí, sí, me la traje. En el casal, creo que eran ocho, ocho, dieciséis, dieciséis unidades. Al principio no había preescolar, o sea, que eran dieciséis unidades porque estaba doble, primero, segundo, tercero, cuarto, así, esto, octavo, doble. Entre venían los de Galeata, los de San Fuentes y los de Santa Juliana. Sucedía también que la estréquita moral de la época se veía reflejada en ciertas normas, hoy día, totalmente superadas. En el primer piso estábamos las chicas, en el segundo piso estaban los chicos, porque cuando aquello los chicos y las chicas estaban separados y hasta los maestros no nos dejaban en el recreo estar los maestros con las maestras. Incluso a los profesores que estábamos allí estábamos separados. Ahí donde estaba la dirección, la puerta de entrada y dirección, ahí no estaba la dirección, había una puerta de madera por aquí y por aquí entraban las chavalas por la escalera del fondo de dirección, que hay una escalera por allí, por ahí se metían las chavalas y nosotros por la escalera del medio. Porque es que en aquella época además no estaba bien visto que un chico estudiara magisterio. Yo me acuerdo que había un refrán que decía el que vale vale y el que no magisterio. Entonces era más corriente que un chico estudiara perito. y entonces los chicos tenían su lista y las chicas que los chicos en la primera entraban en Bilbao si querían y las chicas teníamos que ir como yo a Barcelona y tú a Murcia y en preescolar tampoco podían ir los chicos. En la educación infantil no podían ir los chicos. No, no, porque no sabían cuidar niños pequeños. No, aquello no era digno para chicos. Yo estuve con Benjamín con Don Genaro con Guillermo te mandaba a traerme mimbre baras de mimbre para que traerme una barra de mimbre y luego las probas las probas y yo primero poner así poner así las manos y poner todos esos tres libros y estar así y disimernar. A mí no me ha pasado pero a mí ya he visto ya chavales contra la pared con los libros así a la tarde no era para tanto el que se portaba mal la agarraba de las patias así y a todo. Las clases de gimnasia claro en ese momento no te das cuenta pero lo piensas luego era vamos era humilitar era instrucción humilitar era humilitar porque yo me acuerdo si eras chico tenías que jugar al fútbol si las chicas jugaban a campos quemados y a la goma y antes de eso durante toda la GB hacías lo de descansen alíñense numérense los dos un paso hacia atrás entonces nos tenían distribuidos en una especie de cuadrícula en los cuales teníamos un espacio de un metro cuadrado cada uno entonces lo que hacíamos es poníamos el brazo arriba al lado y a partir de ahí hacíamos movimientos firmes descansen descansen atrás paso atrás giro a la izquierda giro a la derecha ahí estábamos 15 minutos haciendo una pequeña mini instrucción militar en clase en clase en clase no se movía nadie en cuanto entraba el profesor lo primero que tenías que hacer era levantarte y firme y bueno no se meñaba ni una mosca y cuando él decía podéis sentar bueno buenos días señor bueno contestaba buenos días os podéis sentar te sentabas y esperabas aquel de tal alambre la estética misma del profesor yo por ejemplo ahora estoy visualizando a dos profesores a esta que hablamos Isabel que nos ponía diapositivas en una aula que ahora es un pequeño almacén y que nos ponía diapositivas de sus viajes y que en la mesa se sentaba se sentaba en la mesa de mil maneras los vaqueros con la camisa iba así con el pelo pero Don Fermín me acuerdo yo que era un hombre que era un muy buen hombre y recuerdo que venía siempre después de comer esa era la época que era cuarto de OGB y le teníamos a él siempre y venía con su puro y daba la clase con el puro y venía con el puro es decir siempre he probado de comer ya después a la mañana no pero después de comer pues el hombre se fumaba su puro a ver que ahora parece como muy raro pero es que cuando eso era lo normal el hombre estaba fumando su puro mientras daba la clase y sentado en su sitio muy recto desde que cuando quiera la pizarra una letra de una caligrafía exquisita y luego se volvía a sentar con su puro una estética totalmente diferente a la que podía tener en ese momento Isabel y los dos un gran recuerdo de los dos porque aún en su estilo era la figura del maestro era la autoridad y demás y si alguien pues decía algo que le sentaba mal al profesor pues el cachete o poner los dedos y darte con la regla era algo muy común y incluso tristemente asumido incluso por los propios por el propio alumnado pero bueno eso es es algo que está claro que la enseñanza de aquella época la enseñanza de la dictadura estaba claro cuál era la autoridad y demás y la autoridad estaba siempre jerarquizada y lo mismo que en la calle existía quien ordenaba y mandaba que era el señor cura y el pepe de la guardia civil y el alcalde dentro de la escuela era el maestro la jerarquía superior que hacía y deshacía lo que le daba la gana decía cierra los dedos yo recuerdo de algún compañero mío de clase pues bueno yo Roberto Galíndez algunos más que andábamos bien a nivel de estudios pues no tuvimos pero había alguno que era un poquitín más torpe y eso se llevaba sí raro era el día que no se llevaban unos buenos reglazos algún cachete y demás y claro tú estabas siempre y dices bueno que no me toca a mí no pues eso con 6-7 años pues qué puedes esperar porque no había nadie que pondría unas normas de educación de respecto al alumno de consideración ese es el enseñante tú tienes que educar pero antes de educar era la letra cosa y nadie nadie ningún maestro ningún fareble ningún cura podía permitir que cualquiera pues se subiera poco a las normas ¿qué hacía? o sea era un reflejo de la dictadura ya te clasificaban por rupitos ¿no? el que sacaba las letras a una redacción delante de los padres que era el que leía bien el que no le saía en los colores y que decía joder ese es el maestro de la clase y el maestro le decía joder ¿qué educar intentan estos señores cuando este que era el más tonto del pueblo ¿cómo hablan? ¿qué notas sacan? era la nota virtual este el diploma todos los meses religión eso sí religión religión comportamiento y era una especie de aislar a los medios revolucionarios nadie puede tener las propias el cristal para decir oye cuando te frele o el maestro te riña o te diga algo le dices que voy mañana a hablar con él tú al último de la clase no debajo de la mesa de la mesa tipo nunca y nos dividían los más torpes los más regulares al centro y los más listos pues a la izquierda entonces y luego te cambiaba igual si veía que evolucionabas bien o que tal pues bueno te cambiaba de sitio y tal y si te portabas mal pues venga el pelotón de los torpes según estabas más adelante o más atrás era el más listo o sea que el primero de la fila de los listos se lo ponen que era el más listo de la clase tú imagínate a un chaval que el primero de GB le pones al final de la fila de los menos listos por así decirlo pues imagínate el salmenito que le colocas para toda la vida Karina estuvo en sexto C yo estuve en sexto C cuando aquello en sexto C era una aula maldita se supone que que estaba lo peor claro si, si, no se cortaban ni media vamos el que veían que era un poco así conflictivo y tal a sexto C y claro y los que subíamos de quinto nos encontrábamos con unas era ideológico en un lado estaba la crem de la crem las futuras élites los que iban a mandar en el país la tropa en el medio y los que obedecían y si no palo atrás o sea lo que socialmente se vivía el rato de los profesores yo creo que ellos tienen un ranking ellos tienen una espalda en función de como más o menos como eras en clase o que no te sacabas te trataban diferente si tú, ese tenía el niño de casa se lo subía un poquitín más te pillaba así te digo porque yo recibo unos cuantos y menos camponatos que pegaba pero en realidad te ponía la palma para verla te pegaban camponatos sí con la mano abierta con la regla de 5 centímetros y un metro en general no pegaban mucho yo he oído a gente que estudió antes que nosotros que sí pegaban lo que decía Pedro te lanzaban el borrador te daban así por detrás por detrás no era no era un castillo no era diario y tal pero de vez en cuando soltaban la mano pero tampoco era un maltrato pero al final luego con ellos lo que sí que te demuestra es el trato familiar que tenías con ellos sí si te merecías un capón ahora lo reconoces antes era no sé cosa de la grama total ya pero al final ya es como si fuese una familia era un aviso a por ahí de chifas cuando se solía los tacones por detrás un respeto brutal porque te podía llegar una por detrás y eso que nosotros estamos viendo ya un final de etapa un final de etapa si luego a ver la figura de maestro la tenía no es como ahora que enseguida le levanta un poco la tona de lucilla y ya está el padre pegándole una toñeja al profesor y luego todo tiene una evolución histórica tú cuando tenías esa edad a ti te contaban cosas tus padres de cómo era la educación cuando ellos eran niños y era mucho más duro claro era mucho más duro entonces a ti eso te parecía como muy suave lo comparan la gente los chavales de ahora con nosotros y lo nuestro igual podía parecer igual algo más duro pero nosotros no teníamos esas sensaciones parecía que era mucho más más suave encima venías a casa quejándote de que te había dicho el profesor lo que te había hecho y tu madre decía pues toma pues en sábado lo has hecho o sea no te sacaba la cara tenía la sensación de que te lo habías ganado que te lo habías merecido sí bueno y realmente igual también era ¿verdad? ¿recordáis que el profesor cuando te sacaba la pizarra y te decía hay varios géneros masculinos femeninos neutro común epiceno e idiota y tú eres el último del género idiota no, guarde también ¿lo verían bien ellos? como lo hacían nosotros lo aceptábamos bien como alumnos bueno eso es un chaval los padres lo veían bien la asociación creo que lo veía bien no se puede estudiar la escuela se acaba del contexto histórico político ideológico del país porque entonces claro si no pues bueno serían islotes que no cabían porque claro si no se les desmoronaba el sistema si lo hacían hombre tampoco lo estamos demonizando no, no estamos contando esos detalles feos pero luego tenían un detalle muy bueno porque profesores nos enseñaban y todo vamos no, no es que a ver recuerdos no, y luego que se preocupaban en realidad se preocupaban por los alumnos te veían raro por la mañana por lo que sea te veían más de luz y te preguntaban o sea y si había alguna duda llamaba de teléfono a casa estaban pendientes siempre de los del alumnado de hecho no sé yo recuerdo que tengo el profesorado en general es de cariño entre todos hace unos meses cuando se hizo la comida esa que me lloran profesores yo con que era el director don Benjamín pues recuerdas un momento muy tierno o sea de mucho cariño y a pesar de que sea el del sistema más tradicional pero en ese momento no tienes tu un recuerdo de nada negativo al principio no existían los claustros de profesores ni el consejo escolar el director era la máxima autoridad y no se le cuestionaba hubo un primer tiempo en que no había jefe de estudios el director se elegía los directores eran elegidos por oposición que era la primera parte venían por oposición entonces ni había jefe de estudios ni secretario prácticamente la función del director era con la parte central o con inspector o inspectora correspondiente cuando ya aparece el clan lo que estás diciendo de claustros de estudios y demás que aparecen los equipos directivos entonces ya cambia totalmente todo claro porque entonces ya el jefe de estudios es el que organiza y reparte los cursos en cambio anteriormente a eso no había un sistema fijo tú llegabas al centro y se elegía se elegía por la antigüedad y entonces el más antiguo cuando llegaba la reunión del principio del curso va eligiendo en fin a ti lo que te toque la función del curso al principio pues era muy pequeña al principio no había cocción muscular dábamos lo que quedaba porque cuando uno llegaba era el último para pedir cogía lo que quedaba lo que quedaba sí yo creo que se aprende a dar clase con queridos por mucho que hayas estudiado yo tenía alguna amiga y tal que ha hecho pedagogía puede dar clases seis años de pedagogía y no vale para nada o casi para nada entonces que al principio es bueno pasar por diferentes cursos por diferentes grupos porque es enriquecedor y vas vas aprendiendo vas toreando por diferentes cuando yo llego al casal en el año 75 el modelo de escuela del casal pertenecía aún al régimen antiguo era una escuela donde el director mandaba no dirigía mandaba no dirigía y el profesorado pues que es mandado sin más tampoco creo que tenían mucho poder para mandar que podían mandarte que entradas a la hora que salieras a la hora y pocas cosas más tampoco había tampoco la escuela era muy complicada era una cosa muy sencilla no existe ni siquiera un secretario o un jefe de estudios entonces bueno los profesionales que había pues yo creo que había buenos profesionales que había buenos maestros y maestras preocupados por el alumnado pero el modelo de escuela era un modelo de escuela a extinguir era el modelo de escuela más memorístico también los programas educativos eran tela claro porque eran los modelos eran los programas del franquismo entonces es que si lo que tenías que enseñar era lo que venía en aquel programa ya podía ser lo que fueras o sea tú estabas habilitada para todo tú eras muy superlista sabías todo a ver no se enseñaba idiomas o sea no había ningún idioma no había idiomas y ya digo que yo me dieron el premio por dar educación física pero nosotros entramos a las 9 de la mañana hasta las 12 teníamos la hora del recreo pero no había distribuías tú las clases pues como como ahora eso es igual ¿no? lenguaje matemáticas conocimiento del medio tal pero pero todo ello tú todo el tiempo no éramos especialistas ahora en matemáticas a lo mejor le preguntas algo de lenguaje y esto ha perdido de todo o sea porque matemáticas 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 y entonces ahí hacíamos ha cambiado todo antes cuando empezamos tenías treinta y tantos eso cuarenta y tantos en clase y ahora tenías dieciocho sí todo se solucionaba los recreos oye pues Polanito pues este es que parece que no me hace no sé qué pues algo no sé cuál o sea sí que comentábamos cosas de los tíos o sea no era un clastro o no era un consejo escolar sí pero sí que entre nosotros en el recreo había que hablar de algo algunos profesores ante su precaria situación económica tenían la posibilidad de tener unos ingresos extra con las conocidas como permanencias aunque esto también fue foco de discusiones realmente el sueldo que tenían los maestros al principio yo cuando empecé a ejercer en el año 71 cobraría ocho mil pesetas o así me parece ¿no? de repente Villar para sí fue el que subió la categoría de los maestros porque pasamos a cobrar de ocho o nueve mil pesetas a cobrar dieciocho mil o sea que entonces era un sueldo ya que se acomodaba a la situación entonces anteriormente ¿qué es lo que se hacía? el profesor en las unitarias daba una hora una hora extra y esa hora extra la cobraba depende del centro en que se tocase podías cobrar casi tanto dinero de permanencias como de sueldo estaban las clases que terminaban a las cinco de la tarde y luego de cinco a seis había que dar una clase suplementaria que pagaban los niños y que era la que de alguna manera hacía que el sueldo del maestro pues llegara para comer pero era una clase que pagaban los niños claro los maestros que salíamos nuevos estábamos en contra de eso queríamos quitar esa hora que solo era para unos cuantos los que podían pagarle al maestro las diez pesetas o lo que le pagaran quitar eso y reivindicar un salario decente para el maestro ese tema de las permanencias yo me acuerdo que fue también pues objeto de bastantes conversaciones pero yo lo único que te digo es que luches porque tengas un sueldo que te corresponde y no tengas que estar pidiendo a los padres dinero para poder comer que es lo que era las permanencias se quitaron después de una huelga y nos subieron el sueldo ahí bastante se eliminaron y lo de la dedicación exclusiva porque en ese momento nosotros no podríamos dedicarnos a otra a ninguna otra actividad remunerada que no fuera el dar las clases las permanencias se daban porque era una forma de ganar algo de dinero en una hora de permanencias ganabas el 50% de lo que te pagaba el Estado o el Gobierno entonces bueno y de sueldo eran 11.000 y algo 11.000 presentes y de permanencias si era una hora eran 5.000 o así como particularidad decir que el colegio contaba desde sus inicios con unas casas adyacentes destinadas a los maestros dichas viviendas se construyeron para los profesores de otras provincias que obtenían su plaza en el centro y estaban destinados como docentes en el mismo en muchos casos los hijos de los propios profesores estudiaban en el mismo colegio con el paso del tiempo la función habitacional se fue perdiendo y las casas pasaron a desempeñar otras funciones como la de aulas ocasionalmente o viviendas sociales con posterioridad hasta que al final fueron denrevidas recientemente a ver estaba prohibido entre comillas que tú vivieras a más de 2 kilómetros del centro de trabajo entonces para eso te asignaban una casa que eran las casas de los maestros y si no ocupabas esa casa porque estaba ocupada te pagaban no sé si ya te digo una peseta o dos yo qué sé qué para que te pudieras alquilar una en el municipio o sea era una cosa en la zona de Vizcaya en general en esa época lo que fueran maestros maestros autóctomos o sea de la zona no había las casas de los maestros cuando llego estaban prácticamente todas las casas ocupadas me parece yo o sea que te daban casa para vivir ahí en las viviendas eso era como si fuera una isla ¿me entiendes lo de las casas? porque estaba un poco separado de San Fuentes separado de Gallarta el ayuntamiento al lado a esas casas tenían opción todos los maestros yo que estuve desde el principio hasta el fin la gente que llegó de fuera fue buena la convivencia siempre fue buena un poco aislados y estábamos de lo que es la comunidad ¿verdad? la gente dio en marcharse para más bien para Madrid ¿verdad? y entonces ya dejaron quedaron pisos libres y el ayuntamiento tenía necesidad de de gente que estaba sin sin vivienda por cervezas y metió gente ahí ya de fuera que no pertenecían al magisterio y se fue de estar llegando poco a poco por la gente que el ayuntamiento fue metiendo ahí había un ambiente de camaradería que para que o sea nos llevábamos todos los profesores con unos te llevabas mejor con otros normal pero vamos súper bien todos con la nueva reforma educativa la EGB llega a El Casal con los cambios que ello implicaría la educación pasa a ser obligatoria hasta los 14 años con lo que el número de alumnos crece ostensiblemente y se hacen patentes algunas carencias educativas la ley de educación hace que la escuela sea obligatoria para todos los niños hasta los 14 años y eso supone primero que las escuelas se llenan de niños se llenan de niños porque hasta entonces había niños que abandonaban la escuela a los 10 años y sobre todo niñas que se iban a la costura a aprender a coser y a partir de la ley de educación los niños están hasta los 14 años obligatoriamente en la escuela eso hace que las escuelas crezcan un montón se hacen muy grandes y que tenemos muchos maestros a trabajar muchos maestros jóvenes los que acabamos de salir de la escuela de magisterio ya no hay un profesor solo en cada aula ya empiezan las especialidades ya desde sexto, séptimo y octavo entramos cuatro o cinco profesores en cada aula eso hay que coordinar ahí empieza a haber agujeros fallos en la estructura pedagógica necesitamos los maestros reunirnos y reunirse había sido la prohibición del régimen nadie se podía reunir porque si nos reuníamos pues no sé podíamos montar la revolución los bolcheviques venían con nosotros entonces surge la necesidad del profesorado yo me tengo que reunir con mi compañero porque es que si no no sé qué es lo que estoy yo estoy dando matemática tú estás dando lengua pero vamos a intentar ir juntos en el mismo camino y sobre todo que el alumnado no viene solo a aprender números y letras el alumnado viene a educarse y necesita que le mandemos el mismo mensaje si le mandamos un mensaje a cada uno el nuestro pues va a ser difícil educar va a ser difícil educar el fin de la dictadura supuso una renovación paulatina en todos los ámbitos de la sociedad y la educación también notó la influencia de los nuevos tiempos nuevos aires soplan en el país que vive inmerso en una vorágine de cambios la democracia da sus primeros pasos se legalizan distintos partidos aparecen los sindicatos etcétera una serie de cambios que también llegarán al centro empiezan también a surgir el movimiento sindical de maestros y también hay un gran movimiento en ese movimiento profesional por reivindicar salarios más dignos porque entonces yo tengo el recuerdo de mi primer año del casal pues como un año de grandes de grandes cambios en general en general no concretamente en la escuela del casal sino en toda la enseñanza las asambleas por zonas las asambleas en Bilbao las reuniones de maestros pues para ir elaborando un poco qué es lo que queríamos cómo íbamos o cuál era el camino de democratizar la escuela democratizar la escuela era el objetivo de la gente que entrábamos en esos momentos a trabajar ese momento del avance también del sindicalismo en toda la clase obrera de la aparición de comisiones obreras de UGT de la CNT todos los sindicatos aparecen en ese momento a la palestra política yo creo que por una parte está la necesidad de la gente sobre todo de la gente que venimos con ganas de cambiar la escuela de cambiar la escuela nosotros no entendemos ya que el director nos lo nombre el inspector que no sabemos ni quién es y que también era un personal un poco lejano a la escuela nosotros queremos que el claustro nombre al director que el claustro se reúna y bueno pues entre nosotros este es el que nos puede dirigir este es el que puede marcarnos un camino también a los demás y todo eso se va incorporando a la escuela entonces yo creo que el casal a partir de los años 75 vive verdaderamente muchas fricciones dentro del claustro muchas fricciones porque esta gente que no ve eso que no lo ve y muchas fricciones entre el profesorado y los padres también porque los padres empiezan a incorporarse se montan las acciones de padres los padres vienen a pedir a la escuela vienen a pedir explicaciones qué es lo que estáis explicando a nuestros hijos qué es lo que cómo funciona esta escuela cómo se reparte el dinero el euskera por fin tiene cabida en la enseñanza como asignatura y poco a poco van surgiendo las primeras y castolas su irrupción trajo consigo aires renovadores a las aulas no sólo en el aspecto educativo lo que supuso que parte del profesorado del casal no olvidemos que de provincias de fuera de Euskadi y por lo tanto totalmente ajenos al idioma y a sus connotaciones optarían por trasladarse a otras provincias o regresar a sus lugares de procedencia notó un cambio generacional a partir de sexto DGB séptimo entró en procesores nuevos con una mentalidad nueva era como más relajado el tema con una mentalidad más abierta en sexto nosotros estamos en el año 81 ya y ahí había habido cuatro años o cinco ya en las cuales pues de la época anterior a la nueva había dado tiempo suficiente como para primero cambiar el sistema educativo cambiar los libros cambiar los mapas cambiar todo y los procesos que venían venían con otras formas ya de trabajar pero nosotros fuimos la última generación que entró entraron en el 66 los primeros nosotros estamos en el 76 hubo de generaciones entonces nos pilló un poquitín acaba yo de un sistema y otro la mentalidad era diferente a los anteriores no digo que los anteriores fueran malos pero era una mentalidad igual menos rígida o sea hubo una serie de gente con claro que hay que renovo que tengo un vuelco total y entonces claro lo que a nivel pedagógico se llevó y demás lo pegaron un cambio fue cuando empezaron a comprar los equipos de música los de filminas pues bueno un montón de soportes pedagógicos que no existían también la verdad ahí también entró un poquitín que dieron una pequeña autonomía a los centros económica y entonces tenían un determinado dinero para gastar en eso que otras veces antes no había entonces el dinero que te llegaba de delegación del ministerio de educación y ciencia y de Bilbao te llegaba ese dinero y era para lo que era para pagarla nominar a los profesores y se acabó la segunda parte en el segundo ciclo a partir de sexto ya cambió a una cosa muy importante para nosotros era que hasta quinto de EGB tenías solo un profesor para todo y te daba todo y era casi como un padre porque es que tenías a él todo el día con él y a partir de sexto ya tenías tres o cuatro profesores en los cuales ellos se repartían las asignaturas entonces eso también era un cambio cada una o dos horas te venía otro profesor entonces ya fue una forma de abrir ver formas diferentes de enseñar el trato con los profesores era más de tú a tú y era un poco más y más cercano entonces era un poco más aunque el profesor era bueno un choque profundo y fundamental es por ejemplo el tema de las tarimas en las aulas había maestros que mantenían la tarima y había maestros que las quitaron pues la tarima te daba esa sensación de eso soy superior a ti pues estoy más alto y al momento que la quitas estoy al mismo nivel que tú en la época que yo que yo estuve la cosa de la izquierda y en el casal no estaba muy arraigado eso vino después eso vino después porque claro ahí presionaban mucho en Gallarta ciertas personas porque el colegio del casal tenía muchos más alumnos que tenía el Buenos Aires y entonces el Buenos Aires pues ya comenzaron a mover la cosa de la euskera pero sí fue cuando en el casal tuvieron que moverse para la euskera porque si no se le iba la gente durante un montón de tiempo la euskera era asignatura voluntaria que no era obligatoria que no entraba dentro del currículum escolar y demás cosa bueno de hecho el casal hasta hace bien poco era la escuela que mantenía modelo A y modelo D y poco a poco fue desarrollando el modelo D y ahora solamente plantea modelo D en un principio que fue voluntario que es más se hacía en horas no lectivas no tenía carga en la enseñanza ni en el plan nos dábamos un poco de miedo igual en la escuela cuando llegamos al casal porque nosotros llegábamos y en cuanto teníamos una ocasión sacábamos una recurriña y la colocábamos de la ventana o de donde sea y claro es que eso era duro era duro para la gente que había estado allí no sé quizá este movimiento nuestro que sale con tanta fuerza quizá les avasalla un poco también es verdad quizá les avasalla un poco hubo gente para todo hubo gente que bueno pues decidió dar el salto y marcharse y no sé quizá reencontrarse más con lo que era su propia cultura y hubo gente que se instaló aquí y dijo bueno pues yo estoy aquí vivo aquí bien y aquí me quedo y aprendo hablar es que era o no aprendo mucha gente que se jubiló sin aprender o que aprendió un poquito y estuvo ahí bueno cuando empieza el movimiento político bueno quizá un poquitín antes quizá un poco antes eso es cuando digamos empieza un poco a ver un poco cierto problema dentro de del colegio ¿me entiendes? bueno problema no como tal pero digamos no somos todos de la misma forma de pensar sino que aparece gente que piensa un poco que piensa distinto ¿me entiendes? estábamos en un ambiente dedicados única y exclusivamente a enseñanza de lo que es el centro bueno no fueron tanto las personas que llegaron al colegio como fue el ambiente externo que se creó al principio y entonces fue cuando se creó un cierto un cierto problema un cierto ambiente pero no mucho tampoco uno de los recuerdos buenos que tenemos nosotros es que hasta implantarse el modelo D hubo mucha estabilidad en el profesorado entonces hubo un ambiente muy bueno es decir que toda la gente que estuvimos en aquella época igual nos seguimos juntando todos los años entonces a través de implantarse ya bueno pues ya empezó a haber mucha gente que se tuvo que marchar mucho cambio de profesorado y ya la relación ya cambió personalmente ha ido a mí de hecho en mi casa me tomaban el pelo porque yo empecé a estudiar euskera antes de morirse franco o sea en el 72 pero porque me gustaba iba a Bilbao y entonces hoy voy mañana no voy y después no sé qué pero vamos ni liberación ni nada y al final ya pues cuando ya le vi las orejas al lobo ya terminé sacando el perfil y el 2 dije yo creo que ya esto es mucho estudiar ya con los años que tengo yo también hice hasta cuarto en la escuela de idiomas yo hasta sexto en la escuela de idiomas cuarto y luego ya era quinto pero hasta quinto ya no lloré a ver los padres tenían mucho interés en que los hijos aprendieran euskera entonces se formó como una cooperativa en el casa las APAS estuvieron también o sea contrataron a una persona y después de clase daba clase de euskera a los críos que se querían quedar con una especie de cosas particulares durante un par de años los profesores empiezan a adquirir nuevas responsabilidades y los padres quieren participar en el funcionamiento del colegio lo que dará lugar a la aparición de una de las primeras asociaciones de padres en Vizcaya el CASAL fue pionero en ese sentido en cuanto a la participación activa y toma de decisiones en aspectos importantes del colegio por parte de las familias de alumnos por primera vez estas tenían la posibilidad de aportar ideas o trasladar sus quejas o sugerencias al centro así como de tomar decisiones en algunos aspectos internos del colegio aunque ante esta novedad surgieron dos posiciones más o menos diferenciadas nosotros arrancamos en abril de 1980 sabemos de que había habido algún intento anteriormente pero no había cuajado y vemos que el modelo que había antiguamente desde el año que se inaugura del año 66 hasta que por lo menos entramos nosotros en la asociación era el modelo franquista de la enseñanza que se basaba básicamente en una premisa que era los buenos para adelante con ellos ayudarles empujarles y los demás ahí se quedaban por el camino a partir del año 75 más o menos 76 74 entra un grupo de profesores con unas ideas distintas estaba por un lado el caso del profesor del franquista y entran estos profesores ¿cuál era la filosofía de ellos? pues prácticamente la opuesta querían que las clases por cursos fuesen más homogéneas si había que sacrificar a los que tiraban más los que iban mejor en beneficio del resto de la clase hay que equilibrar todo esto entre ellos choque de trenes resultado el centro el centro baja en calidad es cuando los padres nos ponen y decimos esto no puede ser tenemos que intervenir pero con un denominador común queríamos trabajar con nuestros hijos y queríamos queríamos en la enseñanza pública a bien gentil que queríamos un embrión suficientemente fuerte como para que los demás siguiesen hasta ahora algunas cosas conseguimos las otras fue la presentación y la base para luego desarrollar pero sí que el golpe el golpe principal fue en sus huesos las líneas maestras se hicieron en 6 meses y hay dos versiones porque hay hay maestros que se sienten fiscalizados en su labor porque ahora vienen padres a controlar cómo se entiende esto los padres cómo pueden entrar los padres en la escuela a controlar que en realidad no vienen a controlar los padres vienen a preocuparse de la educación de sus hijos porque son sus hijos y son ellos los primeros sujetos de la educación y luego estamos otra gente que estamos deseando que lleguen porque el empuje de los padres nos ayuda a nosotros a cambiar la escuela también a cambiar las tendencias pedagógicas a cambiar muchas cosas eso nos ayuda nos ayuda económicamente también porque las asociaciones de padres enseguida piden subvenciones se amplían las bibliotecas se compran tocadiscos que no teníamos un tocadiscos para escuchar se compran multicopistas bueno yo creo que en mi opinión la entrada de las asociaciones de padres en la escuela fue un avance importante en la educación y en el casal en concreto más el profesorado y sobre todo dirección del centro pues nos iban a ver como unos inquisidores que les íbamos a fiscalizar y no veían más que otra cosa nos toca a nosotros la primera asociación hacerles y convencerles de que no iban a ser así ¿cómo? pues les propusimos cuatro cosas que podíamos hacerles más efectivo que lo que hacían ellos una era las relaciones con el ayuntamiento las relaciones con conserjería temas extraescolares deporte y otras cosas más y la cuarta fue cuando había muchos alumnos o bastantes alumnos conflictivos pero los conflictivos no eran tan solo los alumnos sino los padres cuando les llamaban porque a Cibia había verdaderos barbaridades les llamaban y los padres de estos alumnos se enfrentaban a los profesores nosotros retomamos el tema lo comentamos y dijimos esto nos lo vamos a echar a la espalda nuestra total que hicimos de filtro los padres que tenían se les llamaba pasaban antes por nosotros y nosotros ya de padres a padres suavizábamos las situaciones o las arreglábamos o nos enfrentábamos a los profesores que hacía falta era pieza importante para el buen funcionamiento al menos en nuestra primera asociación que la dirección cambiase coincidimos en que eso había que hacerlo así o así nadie se opuso todo hay que decirlo la iniciativa fue de la asociación pero ningún profesor dijo esto no es posible esto no no lo aceptaron como una cosa normal y entramos un equipo de 11 personas con un denominador común con muchas ganas mucho interés en que esto funcionase pues se rindieron ante la violencia nuestro organigrama de funcionamiento era el siguiente Carlos, Germán, Rosa y Merche llevábamos la problemática educativa y seguimiento de régimen interno esto era una comisión dentro de la junta directiva otra comisión Charlie Juan Ángel llevaban comedor transporte y relaciones con otras asociaciones cada uno era independiente luego Felipe Fernando Antonio y Ricardo llevaban actividades deportivas y luego Jesús Uruela Carmelo y Boni contacto con las comisión municipal cada insisto cada comisión era independiente aunque luego el órgano que era toda la junta directiva era el que marcaba por donde había que seguir pero cada uno Felipe que por ejemplo llevaba el tema de deporte era dueño y señor y como él lo quería comente Germán que llevaba también otra cosa bueno estábamos llevando otras comisiones Merche que estaba también en otras comisiones y Ricardo lo mismo eso es lo que quiero decir y se consiguieron cosas importantes a corto a medio y a largo plazo los comienzos de Lampa en el Casal fueron convulsos por diversos motivos se quería cambiar la forma de trabajar en el colegio implantando un nuevo sistema en el que los padres tenían un papel activo de hecho algunos de ellos no estaban satisfechos con la situación que se encontraron y veían notables carencias un director que impedía el funcionamiento del consejo de dirección y la comisión económica por panemus que como ha dicho Carlos ya se habían creado anteriormente y eran los estrategios por ley por ley donde los padres tenían que participar lo impedían libros de texto a criterio de cara profesor sin plan coordinador la falta total de coordinación por áreas y temas dentro del colegio establecer para el consejo de dirección una guía para el nombramiento del director que el consejo de dirección tendría una guía formamos esa guía nosotros la asociación creó esa guía que sería para el consejo de dirección es decir ¿cómo se elige un director? ¿cómo se elige? ¿cómo hacemos? ventas de libros por la asociación de padres a fin de reducir gastos no había una estructura de lenguaje no había una coordinación incluso con otro no estaba establecido que era un dictado una redacción en qué crea esto en fin, todo esto y ¿sabes lo que hicimos la asociación? crear un esquema de trabajo y un argumento argumento las obras necesarias y tal aquello fue la guía de la acción que nos metíamos entre nombres de mar y nos metíamos porque era la población y los esperamos ¿no? creación de un laboratorio para ciencias naturales falta de un coordinador para los profesores y luego actitudes de una parte del alumnado entre ellos y parte del alumnado con profesores ¿cómo actuamos? informe a los padres normas de conducta dentro del recinto escolar participación de padres en programas de estudios mediación de AP entre padres y profesores bien ¿qué nos encontramos también? sin plan municipal global de estudios y cultura sin plan de actividades extraescolares sin ningún responsable en colegios en municipios sobre cultura y enseñanza ¿cómo actuamos? coordinar con el ayuntamiento y demás centros que fue iniciativa del ARPE del CASAL necesitar un consejo municipal de enseñanza concejales de cultura padres, profesores total gestión de fundito ajedrez balonmano y visitas escolares a bomberos minas, ganadería periódicos monumentos prehistóricos creación de normativa interna del centro creación fue muy suave en principio sí que van a hacer pero en seguida como les planteamos los problemas y entramos un equipo de 11 personas con un denominador común con muchas ganas mucho interés en que esto funcionase pues se rindieron ante la vivencia el director en realidad les venía bien a todos los profesores los dejaban hacer les daban sentía libertad el funcionario hacían las cuentas sus cosas no había absolutamente nadie por eso yo vivía feliz feliz porque no se metían cual palabra bueno hubo cosas que se consiguieron y otras que no por ejemplo la relación con los profesores fue mala en general había un equipo de profesores muy bueno y otras que no no colaboraban mucho y ha ido mucho a referirlo porque lo curioso no éramos una asociación de florero pues a ellos los profesores siempre les gusta tener una asociación florero de padres y no fuimos nada de florero nada al contrario y entonces ahí empezaron los resquemores las cosas fueron muy duras para nosotros fueron muy duras muy duras y fue una lucha pero bastante importante en un principio es muy positivo es muy positivo que los padres y los profesores estén en la misma línea y que estén de acuerdo y que lleguen a acuerdos pero ha habido épocas en el casal por ejemplo que había algunos padres que incluso te venían con la programación que tenías que hacer en principio es bueno y la mayoría de las veces ha habido muy buena relación con la asociación de padres y con esto pero algunos perdieron un poco ahí el control sobre todo al principio pensaron que pertenecer a la asociación de padres les daba autoridad para ellos decir bueno tenéis que hacer la clase así tenéis que dar estas asignaturas nosotros sabemos que asignaturas tenemos que dar porque eso al fin y al cabo viene por ley ¿no? pero es lo que has estudiado es tu carrera pero que viniera uno de fuera diciéndote pues pues no siento bien no tenía mucho sentido que se metieran en el tema pedagógico cuando los especialistas eran los maestros entonces había padres que venían a darnos clase normalmente no hemos tenido problemas con la asociación había gente muy batalladora entre los padres una gente además gente estupenda con un concepto amplio de la escuela que yo creo que ayudó mucho a mí los padres a veces se pasaron porque se metían dentro del terreno de lo que es propio de los maestros ¿verdad? no se le puede ir a decir a un profesor de necesidad cómo tiene que enseñar en la clase intervenir en las programaciones cómo tenían que hacer los maestros cómo tenían que explicar y todas esas cosas entonces hubo unos líos es que nadie quería la dirección nadie quería la dirección la dirección la dirección aquello era y era ponerte a llorar presión presión de los padres ahora yo te digo que hubo asociaciones muy bien estupendamente pero otras no sí bueno era buena siempre y cuando que no se metan en el terreno del maestro esa es la cuestión ahí sí muchas veces pisaron terreno que no le pertenecía entonces claro ahí los padres pues unos estaban de acuerdo otros no pero todos consentían pero yo algunos tuvieron la asociación estando yo y estoy encantado con ellos y ellos conmigo también a pesar de los encontronazos iniciales el AMPA consiguió numerosos beneficios para el alumnado un tema que creo que es importantísimo que lo hemos dejado para la posterioridad que fue conseguir la ampliación del centro esta asociación consiguió la última reunión con el consejero de educación que era Huerta del PSOE y consiguió en aquella reunión que ya se diese luz verde a la ampliación del centro nosotros queríamos que fuese mayor dentro del paro largo de la T algo más para que hubiese tenido más servicios el argumento fue político para que se lo concediese porque en principio no lo veían decían que ahora sí estaba saturado en esos días en esos años en el centro pero que el futuro iba a ser a menos entonces fue el argumento político para decirle bueno este es un colegio de línea A y lo que pueda salir de línea A vosotros sabéis lo que podéis hacer yo recuerdo una cara de Huerta se quedó mirando y dijo vamos a lo que podemos hacer y aquel día se aprueba luego se construyó más tarde ese detalle creo que es importante porque ha quedado ahora para que el centro actual tenga esas instalaciones que si no no se hubiesen hecho porque iba a menos porque las sicastolas estaban empujando fuerte y se llevaban ya alumnos a la sicastora del colegio de casa creo que es importante el detalle y en cuanto a la ampliación del centro pues el campus conseguimos la parte de arriba Juan Ángel que dijo la que no está aquí pero me dijo que lo dijese que fue lo nuestro el ayuntamiento quería que fuese también la parte abajo y dijimos nosotros que si dejamos si aceptábamos la parte abajo cualquier posible ampliación del centro quedaría ya frenada porque se había definido ya como zona deportiva ya no se podía ampliar el centro entonces al hacerla a un lateral tenemos toda la entrada lo que es al centro escolar toda esa serie de metros que en algún día si hace falta se pudiese ampliar que no parece que sea el caso ahora pero vamos siempre queda para la posteridad que se pueda ampliar al centro al mismo nivel y el campus se lleva al otro lado hicimos una labor en seis meses aquí fue una guerra seis meses yo tengo aquí el informe que nosotros empezamos en abril y en noviembre quizás agosto y julio en seis meses casi todo luego empezamos a desarrollarlo viendo que en la hora de doce a una no había nada para los niños que se quedaban en el comedor o que tenían el tiempo libre o que se marchaban entonces yo me diqué al deporte escolar porque no se hacía prácticamente nada el equipo de agendez masculino quedó campeón de Vizcaya el equipo de agendez femenino quedó subcampeona de Vizcaya que para ser un colegio público que se competía con centros de todo Vizcaya fue una nota muy positiva para el centro luego preparamos tres equipos de futbito teníamos también dos equipos de balonmano de chicos y chicas coordinamos entre todos los centros de Trapagarán Murskis Abacortuella y Abacuicielona y al año hacíamos unas miliolimpiadas igual juntábamos 150 o 200 niños de aquellos nos ayudaban muchos los del centro un par de años o tres que hicimos esto fuera de serie yo luego no sé por qué se perdió cuando nos apoyaban las cajas nos daban dinero nos daban dinero los ayuntamientos y todos los chavales participaban y sabiendo que iban a participar que iban a competir mejor dicho pues participaban en los entrenamientos y se consiguió un deporte escolar pero muy 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 prospero en el esquema Si Felipe tenían entonces tres equipos de fugito nosotros un año llegamos a tener cinco desde el prebenjamines Benjamines Alevín Infantil y Cadete y las miliolimpiadas iniciaron a muchos mis hijos tengo tres y hicieron los tres atletismo algunos seguro que se picó en las miliolimpiadas otros en el sendoa ya anteriormente a las miliolimpiadas pero las miliolimpiadas pues ilusionabas a los chavales con hacer el salto de longitud que en el casal yo luego ahí en el campo de arriba eso solicité del alentimento hasta conseguirlo un foso de los saltos de longitud para que por cierto a todos los años lo han tapado o sea cosas que iniciamos antes y eso siempre estaría bien tener ahí porque un chaval nunca sabes donde donde entra la ilusión por hacer un deporte igual por saltar allí en la arena igual sale de ahí un carluís o cualquier cosa labor de un conjunto a mí me encargaron de deporte pero tanto todo era de acuerdo con el resto de la APA y me dieron toda la facilidad lo mismo tengo que decir que de todas las direcciones que hubo en el centro siempre me dieron facilidad y manos libres para inculcar a los chavales deportividad el resultado de lo que menos me ha preocupado no olvidarme que estábamos trabajando con con niños y en el transporte pues yo tenía un 600 y muchas de las veces llevaba el equipo completo de un 600 una vez me paró la chancha con 10 o 11 chicas de balón marrón que íbamos a jugar a zuazo y me han dicho bueno pues siga por lo que va a llegar usted tal al partido pero que sepa que es usted responsable de lo que lleva al final del curso siempre procuraba darles una merienda un pequeño detalle a los entrenadores porque todo esto era sin nadie cobrar nada procuraba pues he procurado llevar el nombre del colegio a todos los sitios del municipio porque una vez que se acababan las competiciones que organizaba el deporte escolar yo siempre he buscado partidos para los equipos de balonmano y muchos chavales empezaron en en deporte por empezar el deporte escolar a primeros de los 80 por motivos de seguridad y debido al lamentable estado de las instalaciones los alumnos del antiguo colegio buenos aires anteriormente denominado colegio general o riestra y hoy día el actual preventorio tuvieron que trasladarse temporalmente al casal hasta que se construyese el nuevo colegio buenos aires en 1983 durante un tiempo determinado el casal acogió a alumnos de ambos centros organizando turnos de mañana y tarde en el año 88 nos tenemos que trasladar porque arriba en el cerro de buenos aires en el local del antiguo hospital pues no no se puede estar no se puede estar porque el viento se lleva al tejado las tierras se hunden por asentamiento bueno se podría contar maravillas de ese centro pero bueno y entonces tenemos que ir al casal tenemos que compartir con los compañeros bueno empezó el tema del preventorio entonces los chavales que estaban allí tuvieron que dividir lo que es el colegio del casal o sea el colegio del casal siempre ha sido la tirita de los desangelados estudiaban los nuestros por la mañana y los de el preventorio por la tarde quiere decir que claro ya ahí en eso en esos cursos pues los chavales tenían toda la tarde libre y la clase era la mitad durante durante bastante tiempo con el paso del tiempo el colegio tiene que afrontar nuevos retos tanto a nivel de funcionamiento interno como de infraestructuras fue gracias a la labor conjunta de profesores instituciones y muy especialmente de los AMPAs que el colegio y el casal acometería una serie de profundas reformas en todos los sentidos que supondrían un salto cualitativo en el nivel educacional que desde entonces y hasta el día de hoy ha ido en aumento era un desastre eso no era un colegio no era es que los ayuntamientos estaban muy abandonados los colegios estaban muy abandonados durante la época de los gobiernos o sea los construían y no dedicaban nada ni al mantenimiento ni a ampliar servicios la limpieza había problemas de limpieza me acuerdo mucho que las quejas de la graduación de padres el tema del comedor que ya los profesores decían que se negaban a cuidar ya el comedor que no era una función suya que eso tenía que luego además quisieron nacer de él un poco leto ahí venía gente transeúntes gente que estaba trabajando aquí un periodo de tiempo y se marchaba y te venía con los hijos nos llevaban a ir algún sector marginal también es decir habían hecho como una bolsa con el tema del casal en esa época y claro los padres de alumnos decían que ese centro no podía ser el que recogiera todas las digamos situaciones marginales de la educación de los modelos lingüísticos otro problema que se planteó también quisieron relegar al centro al colegio del casal quisieron relegar a los modelos en castellano mientras que había una demanda ya a nivel municipal porque se fueran incorporando los modelos de euskera y hubo también mucha batalla por parte de los padres y yo recuerdo que pero ¿por qué? vamos a tratar de luchar y de batallar porque se vayan incorporando y que sea uniforme el tema de la incorporación de euskera a todos los centros escolares ese tema también se planteó ya te digo los temas de mantenimiento no se dedicaba a nada yo cuando vimos las partidas municipales que había cuando llegamos al ayuntamiento en el 79 los ayuntamientos democráticos los 9 y vimos que allí no dedican nada a centros escolares se necesitaba biblioteca se necesitaba laboratorio quiero recordar todas esas cosas que en fin fueron planteando Carlos Quentana se acordaba mucho de eso porque lo planteaba con mucha claridad vamos a ver es que necesitamos esto no da estamos masificados unos cuarenta y tantos segundos por aula ¿qué haces? ya te digo bueno en fin fue un centro dramático pero se batalló bastante es bueno esto que decir que había un profesorado y una asociación de padres y madres con muchas ganas de hacer cosas y con muchas ganas de sacar al centro adelante a ver la gente que acudía al Casal era gente con problemas sociales al principio los mandaban al centro porque al haber modelo A pues ellos preferían el modelo A pero claro una vez que el centro tuvo un modelo D pues se luchó porque esos niños fueran repartidos entre todos los centros del municipio que no solo se pergaría uno al final si se consiguió se consiguió eso por medio de Lampa fue muy importante el paso que dio ahí en Lampa fue esa lucha por ejemplo fue muy importante y en ese momento por ejemplo pues desde dirección siempre nos decían que los padres eran los que más labor tenían que hacer porque a los que tú vas a la delegación te hacen más caso a un padre que a un profesor al profesor le ponen a este niño le tienes que admitir pero los padres como padres puedes tener alguna legación que hacer al ayuntamiento o algún otro organismo para decirle oye esto no es así porque si hay 50 niños desfavorecidos en el municipio lo que no podemos hacer es meterlos todos juntos a ver no cabían en los centros había muchos niños había muchos niños y no cabían ni en el Castola ni en el Buenos Aires después de Baremar y de hacer las pertinencias que tiene que hacer la delegación nos dijeron vosotros en la calle y protestábamos al gobierno vasco y abrió un aula de modelo D en el Castola la delegación fue imponiendo modelo D en centros el Castola lo tenía puso en el Buenos Aires y al Castola como todavía había demanda de modelo A le dejó el modelo A pero claro eso fue a menos ha sido gente yo tomo un recuerdo muy bueno de gente muy colaboradora entonces la gente que estuvo pues eso del 90 en adelante una gente muy trabajadora que apostaron por el colegio y lo levantaron y mi hijo se liberó y se liberaron después pero ha habido una gente muy trabajadora quedó el último modelo A de toda la zona entonces hubo gente que quiso poner aparte del profesorado y las familias que hubiera modelo D y se hizo una labor terrible y se apostó cuando empezaron siete niños en el 1 de los años y esas familias se apostaron por el colegio un modelo se mantiene y se demanda entonces cuando dice voy a abrir el modelo si hay demanda que sucede cuando hay una oferta de un modelo solo ya en el imaginario de todas las personas piensan no solicito ese otro modelo ahí si hay una solicitud de la apertura de un modelo se crea el modelo y se cierra no porque a alguien se le ocurra cerrar porque no hay demanda estuvieron los dos modelos hasta que se extinguió el modelo A porque el alumnado de sexto último salió y ya no había ningún relevo detrás conviven durante un tiempo el A y el D hasta que finalizan su etapa educativa en el último curso los del modelo A que al final era una incertidumbre saber cómo iba a salir ese proyecto claro no había ningún curso anterior que te demostrara entonces hasta que nuestros hijos han ido al instituto hemos visto un poco todo hemos peleado mucho porque eso saliera adelante hasta donde estaba ahora el colegio por ejemplo es que es un cambio abismal ya al empezar el tema de las icastolas hubo una desandrada se marcharon profesores y se marcharon alumnos el casal se quedó pues no te voy a decir vacío pero con mucha menos gente ya de eso ya fueron pasando tiempo hubo una entrada de chavales pero una entrada de gente que ya iba porque les pagaban el comedor les dejaban ahí en eso y no tenía que preocuparse de ellos ¿qué pasó entonces en ese momento? que los profesores estaban como muy descolocados muy descolocados ¿por qué? porque los chavales estaban en clase los que querían estudiar no podían porque los que habían entrado no dejaban hacer nada entonces los profesores sí se molestaron en decirnos a nosotros nosotros dijimos bueno pues a ver qué hacéis a ver qué no hacéis hay que poner un poco de freno a estos chavales hay que porque si no se va a destapelar todo y realmente el colegio para mí llegó un momento en el que se hundió todo lo que habían conseguido ellos todo lo que se había conseguido entre comillas con el tema dictatorial de lo que es la época de Franco y todo lo demás que por narices tú estudias sí que es cierto que habría igual muchos chavales que si tú no vales ahí te quedas todo eso con todas las circunstancias que habían pasado en esos años se desvoronó y yo ahí al casal le vi derrumbado totalmente derrumbado o sea allí ya ni la APA ni nada el casal tiene un boom de gente incluso cuando los de Buenos Aires de repente ahí empieza mi castolas entra a Buenos Aires y decide no sé quién que el casal sea la María y que tenga que recoger lo que no quiere efectivamente entonces qué pasa la gente un poquito más se iba a las secas todas que querían la línea D había el casal yo recuerdo en Buenos Aires que estaba la línea B que era en asignatura hasta que luego fuera la línea D pero se quedó siendo la María parece ser por lo que está contando Merche que eso fue una desbandada y entonces dijeron pues aquí vienen todos los que no querían en otros sitios y como que eran personas pues bueno menos adaptadas vamos a dejarlo así el casal tenía efectivamente una situación en la que podría haber más alumnado procedente de algunas unidades comerciales con dificultades socioeconómicas pero no era el único centro podría darse podría darse además es que aunaban no solamente a los de nuestro municipio sino de otros municipios en los que los modelos ya habían acabado ya habían acabado entonces educación lo que hace es derivar al centro público más cercano tiene que poner el transporte y el comedor porque tiene que garantizar la escolarización obligatoria eso es así la apertura del modelo D hace que sean homogéneos en la oferta y además la zonificación cuando una familia va a matricular a su hijo tiene que el centro le tiene que explicar cuál es lo que le corresponde por zonificación pero si tiene plazas le admite que tengo plazas pero sabe que es prioritario los que le corresponden por zonificación es como está establecido en el mapa escolar a mí me parece mucho más si quieres más democrático el que sea todo línea D porque al final no te no discrimina ideológicamente el ser de una línea u otra el ser una persona de un estatus social no ser del otro porque claro en línea D se consideraba que era el estatus social alto y en línea A era el estatus social bajo también la implantación de lusquera tan deprisa ha generado un montón de cadáveres en el camino gente que igual en castellano hubiera hecho una carrera hubiera sacado unos estudios y demás en lusquera como no lo domina como idioma vehicular le ocurre que se ha quedado atrás una relación directa de orientamiento con la campas con aquello y íbamos íbamos recopilando datos íbamos asistiendo a los diversos ya empezamos a conformar los consejos escolares casi antes de legalizarlos estábamos funcionando nosotros luego ya empezamos por las nuevas construcciones ya vino la del colegio Buenos Aires y en el 88 por ahí me recuerdo con un consejo escolar del Casal decíamos padres oye tenemos que ir a educación que el Casal no puede seguir así y se planteó y fuimos y fui de concesa de cabeza fuimos unas ciento y pico personas nos presentamos en delegación de educación en Bilbao allí en alguna reforma en realidad tuvimos que en delegado montamos una asamblea allí en el parque a exigir lo que teníamos que exigir este Casal era un laberinto interno que solo había aulas para dejar materiales falta de aulas falta de no sé qué falta de coordinación falta de limpieza falta de todo la dirección que había en aquel entonces me acuerdo del director era parado para lo que necesitaba el centro necesitaba un director pues un contacto reivindicativo y pelear ante la delegación y ante la administración desde hoy necesitamos se fueron haciendo mejoras se hicieron vallos provisionales porque había un tema de seguridad también el colegio estaba abierto no había ahí ninguna entonces claro se valló se hicieron reparaciones digamos pero no no fue en el año ocho es lo que dice que esa fue la en fin digo yo creo era el salto del salto ya del sal ahí situándose a un nivel de calidad de centro y digamos en el conjunto no solamente de edificios sino también fue una reivindicación fueron del ayuntamiento y de la Sampas nos lanzamos nos lanzamos fuimos a delegación hicimos un delegado hicimos pero tuvimos unas temporadas muy malas igual el Casal lo que diciábamos el joven tema de las faltas de asistencia a clase la policía municipal buscando a los chavales llevadores bueno usted tocaba bailar todos los días con la más freya como decía que todo el día te tocaba bailar pero ha habido un cambio no Casal no tiene nada que vería en aquella época en absoluto Casal es un centro ahora de una calidad en todos los sentidos de edificios de servicios de mantenimiento de profesorado en fin la colaboración de los padres y los profesores espléndido los padres llevan de bueno el trabajo conjunto era los consejos escolares estaban el ayuntamiento la AMPA los profesores y esos son los que tirábamos para adelante con ese tema más que nada le llevamos los problemas al ayuntamiento de López a los concejales y venga hay que tirar para adelante como sea ese era nuestro trabajo creo que se hizo un trabajo muy buenísimo pero se tuvo que perder hubo un cambio porque estábamos cada dos fortes en Bilo en la nación cada dos fortes pues yo fui contratada por el ayuntamiento en el curso 1984-85 fundamentalmente las funciones uno era el área educativa y otro eran aspectos comunitarios por parte del ayuntamiento no estoy en esas decisiones pero lo que se me transmite es la necesidad de contar con una figura profesional de apoyo al área educativa concretamente a los centros educativos y también a nivel comunitario lo que había era una derivación de casos y de situaciones concretas del alumnado por parte del alumnado y por parte de familias que tenían una necesidad de un diagnóstico de un asesoramiento y en algunos casos una propia derivación tanto en el área escolar como en el área familiar y en el área social desde el principio era muy importante o se consideró muy importante la elaboración de un proyecto para presentar en gobierno vasco en educación y poder conseguir o poder tener un recurso que en aquellos momentos se denominaba en las salas de apoyo entonces como no lo tenía en ese momento ningún centro pero tampoco el casal se decidió dedicar una parte del tiempo para apoyar en la elaboración y justificación a gobierno vasco de la necesidad de contar con una ola de apoyo se jubila el conserje que estaba aquí y ya cuando jubila el conserje me mandaron a mí para acá bueno me mandaron a provisional que iban a sacar porque primero jubilarse el conserje que también era del ayuntamiento nos dijeron a los de la cuadrilla y yo no quería venir aquí yo que estaba mejor en la cuadrilla porque a las dos y media te vas y aquí tienes hasta las cinco lo que pasa es que luego tienes un mes de horas y luego de vacaciones te tienes dos meses pero que yo me dijo el encargado dice baja para la escuela que es provisional y si no te gusta cuando salga el examen el que quiera de la cuadrilla que vaya y si no salga a la calle provisional provisional que llevo 24 años así pues y tras dejar atrás etapas convulsas el colegio público del Casal es desde hace tiempo un centro moderno con diversas instalaciones y actividades tanto escolares como extraescolares un colegio abierto a las familias en el que éstas juegan un papel fundamental se puede afirmar sin temor a equivocarse que el centro ha sabido evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades educativas vale actualmente hay 144 alumnos y alumnas 119 familias y abarcamos desde el aula de dos años hasta sexto de primaria el claustro de profesores actualmente somos 20 están los tutores los específicos pues de música inglés religión educación física y luego están el equipo de educación especial equipo de educación especial que somos un poquito el equipo de orientación está formado por una consultora por la profesora de pedagogía terapéutica que soy yo por la logopeda soy López M. Roliz el órgano de máxima representación donde estamos representados todos los sectores de la comunidad educativa profesorado las familias personal no docente y luego está una representante del ayuntamiento es el que toma las decisiones en las cosas más importantes del centro por ejemplo el calendario lo acabamos de aprobar se aprueban los proyectos las cuentas del centro también las decisiones que se aprueban en el OMR sí que son irrevocables nos reunimos para hacer lo que son los grandes proyectos del centro el plan de centro el proyecto curricular para las programaciones todas las decisiones del centro se toman en el claustro y delegación también te marca unas pautas de qué cosas tienes que hacer todos los años los medios que utilizas para enseñarlo el tiempo que vas a utilizar para cada tema ahora por ejemplo con las medidas de aprendizaje sobre todo también se inciden más en las tertulias literarias en los grupos interactivos que se hacen ya desde infantil también que a veces se los hacen en primaria entonces todo ese tipo de cosas son consensos que se toman todo el profesorado desde eso hasta el calendario pero luego se tiene que aprobar todo en OMR nosotros solos no decidimos nada nosotros por una parte pero luego toda la decisión final siempre es del OMR las familias tienen un punto de vista igual nos han dado cuenta de otras cosas que nosotros aportamos o ellos al revés tampoco en el claustro estamos todos de acuerdo o sea que es normal porque en el claustro también tenemos distintas opiniones o sea que en un OMR es lo mismo el papel del AMPA en el OMR es representar a padres y madres y defender y apoyar sus necesidades bueno el OMR es el órgano de máxima representación y decisión de una comunidad educativa entonces periódicamente nos reunimos tanto el equipo directivo como representantes del profesorado a Itas y a Machus el personal no docente y en este caso yo como concejala de educación en representación del ayuntamiento y ahí un poquito lo que hacemos es analizar debatir decidir sobre todo las memorias los proyectos todo aquello que está en torno a un centro educativo y a los estamentos que lo componen también damos las soluciones a los problemas que pueden surgir en el día a día y hay también unas comisiones en las que participamos que son más operativas porque tienen menos miembros como puede ser la comisión permanente la de convivencia la económica se tratan temas que no se llevarían al OMR porque bueno pues tienen que ser mucho más inminentes la función al final del OMR es expresar nuestras opiniones lo que pensamos hacemos las votaciones y en nuestro caso en el caso del ayuntamiento es también ser transmisores en ambos sentidos es decir tiene que haber un feedback porque ahí nosotros recogemos sugerencias problemáticas propuestas de otros estamentos y nosotros a su vez damos respuesta a todas esas sugerencias que nos hacen y luego también bueno les transmitimos nuestros programas socioeducativos las obras de mantenimiento de inversiones que realizamos en los centros y todo aquello que tenga que ver con la comunidad educativa y básicamente nuestro objetivo es todo lo que sirva para mejorar y para que haya un desarrollo educativo en la comunidad a la que pertenecemos y una comunicación fluida nosotros recogemos yo en mi caso transmito lo transmito a las áreas correspondientes y luego vemos sobre todo en el tema de obras de inversiones de mantenimiento pero luego hay otros temas que son mucho más educativos mucho más del área de educación que son todos los programas que llevamos a cabo de salud los sociocomunitarios donde nosotros presentamos propuestas intentamos todos los años aportar un poquito más y bueno pues luego ahí se aceptan porque ahí es donde se vota y luego entra dentro del currículum o no o de forma transversal somos una parte más dentro de la comunidad educativa lo mismo como el resto de los agentes que ahí estamos entonces nuestra misión siempre es aportar y bueno desde ese punto institucional desde ese punto de vista tenemos una relación muy estrecha con el AMPA del colegio la verdad entonces trabajamos de forma conjunta el AMPA en este colegio gestiona propone y colabora en muchísimas actividades nos ayuda a organizar muchísimas cosas subvenciona económicamente y la relación que tenemos es súper estrecha nosotros cuando estábamos no había estos escolares peleamos muchas por que salieran las primeras que salieron fueron puestas por nosotros para que salieran tuvimos que apuntar a los niños nuestros a todos luego un montón de actividades también el aula matinal no estaba el aula matinal no estaba o que era por nosotras en el casal el AMPA es un ente bastante activo gestiona la mayoría de las subvenciones y ayudas que se puedan aportar ayuda y colabora con la mayoría de las actividades del centro entre otras pues actividades complementarias para todos los alumnos fíjese de excursiones ayuda en todo lo que se refiere a material escolar aquí está el fin de curso carnavales una serie de actividades muy importantes para que centro escolar y familias estén integrados más o menos en la misma línea siempre pensando en los niños eso es parte fundamental todas las actividades todas las sugerencias etcétera pasan por el AMPA y por todos los padres profesores y alumnos gracias al AMPA hemos conseguido calles transescolares de las pantallas digitales la iluminación de entrada al colegio que antes no la teníamos el acceso por detrás del ayuntamiento al colegio que no sea peligroso porque ya que es un parking hay mucha circulación y han hecho una acera y con ayuda del profesorado hemos podido conseguir que el 50 aniversario haya sido muy sonado nos hemos puesto de acuerdo al ayuntamiento y a diferentes empresas que nos han ayudado a que la fiesta pudiera llevar a cabo está claro que la labor de los anteriores ha sido fundamental y ahora hay otras otras preferencias otras necesidades creo que el AMPA lo que es lo que continúa haciendo ahora es cumplir con esas necesidades y hacerla realidad la enseñanza no solo es lo que está dentro del aula sino lo que sale fuera del aula también es muy importante dentro de la educación creo que ahí el AMPA interviene muchísimo y a día de hoy además con el modelo que seguimos nosotros de comisiones caldes interactivos el propio AMPA y los padres y madres colaboran en la enseñanza y educación de los niños con lo cual y la conexión que surge entre padres madres y profesores que eso en un principio era impensable me gusta porque es una escuela pequeña yo he venido de otros centros estuve 8 años en Algorta en Porto también está en centros mucho más grandes entonces bueno pues por ejemplo tienes unas ventajas pero a mí me gustan más así los centros pequeños que la relación es más directa el ambiente es mucho más familiar en nuestras escuelas es más cercano y más cercano y con las familias con los niños también apostamos por un proyecto que es el de comunidades de aprendizajes y de eso se trata es para eso es para eso en la educación en la educación influye todo está todo relacionado la familia la escuela o sea es necesario que haya una relación fluida y cercana con las familias nosotras tenemos la conciencia de que el colegio no podría funcionar sin las familias y no fuese una parte activa ella es una parte importante el alumnado las familias y el profesorado somos un triángulo que los tres dependemos de los tres los tres interactuamos con los tres y aprendemos de todos y todas aprendemos de todos y de todas las decisiones se toman en conjunto porque a veces el punto de vista de una familia nos puede hacer abrir los ojos a un docente que estamos más encasillados o viceversa en el momento que la familia entra al centro escolar conoce la vida del centro conoce el centro vivo y puede darse cuenta de cosas que a nosotros se nos pueden despistar y viceversa nuestros niños y niñas están súper satisfechos de ver que la gente de su entorno más cercano participa en el cole ¿por qué participa? porque les importa porque es importante en nuestra campa sí que tuvimos suerte porque queríamos lo mismo y éramos nuevas empezamos con muchas ganas y muchas fuerzas y luego en Parijos se lo curaron muchísimo 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 en esos años es una tarea difícil a ver que puedes tener hasta encontronazos con profesores porque tienes que decir cosas que aunque a ti no te competan te han trasladado otros padres y a ver te puedes llevar las tortas por un lado de aquí de los profesores y por el otro de los padres pues yo pienso que eso lo haces como a ver como algo que haces por tus niños porque si no pues no lo harías y te llevas problemas y te llevas problemas a casa te llevas muchos problemas a casa y trabajo y trabajo la secretaría tiene su ¿qué? yo creo que un poco la comunicación entre el centro y los padres porque sin hay comunicación entre los padres hay muchas cosas que no se pueden conseguir aunque dentro de ahí hay discusiones encontronazos pero yo creo que la comunicación es súper importante y con el AMPA se tiene cuando no es una reunión con una cosa es una reunión con otra cuando no hablar con este cuando no el teléfono cuando no los niños cuando no la excursión pero yo hasta que no entré en el AMPA no tenía ni idea ni de qué pasaba ni de qué mi hija hacía nada y cuando entré en el AMPA de que se hacían cosas y quién las hacía y cómo y por qué se hacían así claro entonces también hay una contraposida que haces algo o y no gusta y no gusta y no gusta pero bueno eso es en todo no sólo en el AMPA eso es en todo a veces la labor del AMPA es invisible que la gente piensa que no hacemos nada pero que constantemente se están haciendo cosas que no aparezcan o que no se vean porque a veces son cosas que vamos a ver el resultado a largo plazo pues que sí que se hacen que constantemente se hacen cosas y se habla con los profesores y hay reuniones y con los ayuntamientos porque te llegan ideas y sugerencias por una parte las expones en el otro lado y si se llevan a cabo todo el mundo lo ve pero si por la razón que fuera no se puede llevar a cabo ya hay hay que aguantar el chaparrón a ver con eso llevando a cabo el proyecto de comunidades de aprendizaje entonces como bien dice el nombre es que toda la comunidad educativa se implique en el funcionamiento y en la vida escolar del colegio entonces se pide la participación de las familias porque en esas interacciones entre el profesorado y el alumnado se crea una serie de aprendizajes que de otra forma no se harían entonces por dos se pide activamente la participación de las familias y el entorno en general por un lado por los delegados de clase ya sea por en el sector familias o en el de alumnado por las comisiones mixtas que tenemos en el colegio comisiones que están formadas por alumnado profesorado familias y personal no docente en alguna de ellas y en esas comisiones estamos funcionando entre exactamente en ese momento la de aprendizaje la de convivencia y la de comedor son las que más están funcionando ahora mismo quiero decir además que tienen como cada vez más peso porque por ejemplo en una comisión donde existen los tres estamentos se decide por ejemplo algo tan simple y tan complejo como el el disfraz de carnavales o la fiesta de fin de curso o cómo organizar cualquier cosa o cómo funciona el comedor es que a través de las estrategias propias de lo que es comunidades de aprendizaje se aprenden un montón de cosas que de otra forma no se aprenderían las estrategias de comunidades son los grupos interactivos y las tertulias en que no recaiga solamente la educación de nuestros niños y niñas en el profesorado sino que también intervengan a las familias del entorno porque así nos enriquecemos todos la igualdad entre hombres y mujeres en este colegio también primamos ese aprendizaje queremos conseguir unos patios más igualitarios en donde todos los niños y las niñas puedan jugar libremente entonces sí que lo hemos organizado de otra forma y como consecuencia de esa organización sí que vemos que los conflictos han bajado considerablemente y luego la interacción entre ellos y ellas pues es es mayor tanto por diferencia de edad pueden jugar tranquilamente niños y niñas de primero y de primaria con los de sexto pueden jugar con diferentes de diferentes sexos de diferentes culturas y demás entonces sí que vemos con nuestra organización se ha mejorado bastante y consiste en que el profesor o profesora que sale al patio no cuide el patio sino que dinamiza el patio y si ha cambiado claro que ha cambiado tenemos más medios bueno medios sobre todo tecnológicos sí los críos ya todo por ahí sí porque antes era como más magistral las clases que es lo que decíamos que en nuestra época las clases eran más magistrales el profesor era el que venía y te daba toda la información y ahora sin embargo somos un poco los que ayudamos a los niños en su crecimiento y en su desarrollo pero ellos son más parte activa y le intentan dar a cada niño lo que necesita sí es como más individualizado pero con las nuevas tecnologías ya la información está ahí entonces lo que les tenemos que enseñar o ayudar es a buscar nosotros ya no somos los transmisores sino que más bien somos quienes ayudamos a buscar la información a buscar la información bueno pues yo creo que después de estos 50 años de trayectoria de colegio yo lo definiría como que es es una relación de equipo de total colaboración entre ayuntamiento y centro escolar una relación muy estrecha donde dialogamos como bien decía Elena ponemos encima de la mesa todas esas necesidades que puede tener el centro ofertas o programas que puede tener el ayuntamiento hacia el centro yo creo que la cercanía la presencia y el diálogo es muy importante lo que hoy en día existe entre ayuntamiento y centro pienso en un futuro en un municipio en un avanto y ciervana es sostenible en un avanto y ciervana donde las personas donde las familias vivan muy a gusto sea sostenible económicamente sea culturalmente y yo creo que eso la base de eso es la educación para eso necesitamos centros como el centro el casal donde verdaderamente tengan proyectos muy importantes donde tengan un currículum educacional muy importante porque esos chiquis que estudian en el cole van a ser el futuro de avanto y ciervana cuanto más estén preparados será un futuro mejor para avanto y ciervana y el colegio de casal desde luego tras estos 50 años va en esa trayectoria han sido muchos años épocas diferentes problemas también a lo largo de los pero verdaderamente ha sido todo un reconocimiento como han ido superando esos problemas como se ha apostado con fuerza desde el profesoral desde las familias y el ayuntamiento siempre ha querido estar junto a ellos y junto a ellas yo creo que estamos en ese momento de trabajo en equipo de colaboración conjunta de ir de la mano a la vista hasta lo que es el colegio público en avanto y ciervana un centro escolar donde curricularmente a nivel de educación es un referente con esos proyectos tan importantes que tiene ahí tenemos a este número de chicos y chicas que va a ser el futuro de avanto y ciervana y que salen bien preparados y luego son parte de la vida sociocultural de nuestro municipio queremos que estén presentes en la calle en las fechas importantes en los eventos importantes y bueno pues yo creo que así lo estamos consiguiendo bueno el reto del colegio El Casal es y será el que mejore los resultados académicos de todo nuestro alumnado el conseguir la mayor participación de las familias y del entorno en este aprendizaje de nuestros niños y niñas una convivencia positiva e igualitaria y luego conseguir pues eso el que todo nuestro alumnado que salga del colegio lo mejor preparados posibles que sean personas competentes para la sociedad en que vivimos pues al final yo creo que apostamos por una formación continua para poder transmitir a nuestro alumnado todos nuestros conocimientos para situarles y que vayan avanzando de manera paralela en la sociedad que les va a tocar vivir si nosotros no nos formamos no podemos formarlos ahí siendo la formación continua del profesorado yo creo que apostamos mucho por ellos por estar al día por todos los temas actuales por ser competentes para que ellos y ellas puedan ir de forma paralela con la sociedad que les va a tocar agradecer a todas las personas que han formado parte de la comunidad educativa de Alcazar a familias alumnado a profesorado a todas las instituciones que han formado parte en todo este medio siglo que sin ellos y sin ellas esto no hubiese sido posible esta historia no quedaría completa si no dijéramos con la certeza y perspectiva que otorga el paso del tiempo y aun a pesar de los altibajos que ha atravesado el Casal en épocas pasadas que del centro ha salido gran número de titulados superiores de grado medio y de FP con una gran formación tanto a nivel educativo como personal ese es para nuestro colegio el camino a seguir votre equipo es posible que es más que es más que es más que es más e le hirp que es más de la ruta que es igual y un grupo que es más que están y las el Amén. 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 Amén.